¡Suscríbete al canal! Ahí parece que se oye mucho mejor, ¿no? Ahí está Bastante mejor se oirá, supongo Creo que sí Así que nada, chicos Estamos en un nuevo episodio del Spiderman Esta es la parte número 11 Acabamos de rescatar a Wen Vamos a ver qué es lo que pasa Disparo con Red Ahí está Oye, tengo mejoras A ver Dios, me están disparando Tío ¿Pero qué es esto? ¿Por qué me disparáis, coño? A ver, vamos a este edificio Para mejorar A ver, mejoras Ataque, eh Potencia de ataque A ver Tiempo de impulso con Red Ataque con artillería ¿Qué es esto, eh? Eso ya lo tengo Golpe potente Esto, esto, esto me viene de que te cagas Que no utiliza esos campos Le he dado sin querer Espérate Que hay otra mejora Ah, tengo para mejorar más Potencia de ataque sorpresa Este Ciclón con Red Maximiza Un gran detalle Ahí, ahí Esto, esto Así que nada Seguimos pasándonos el juego Tenemos que ir al Al edificio Al donde vive Spiderman Ah, pues yo no soy inglés Así son No sé ni lo que ha dicho Vamos A ver, a ver Ah, no, pues no hay que ir al edificio A ver A ver, ¿qué hay que hacer aquí? ¿A dónde nos ha mandado ahora? Supongo que ha rescatado a alguien O alguna cosa así, o Oh Toma Without a pity Alá, 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 alá Que me mata Ahora sí Ahora, ahora Vale Buena esa, Spiderman Vámonos Hemos metido al Scorpion En su caja, chavales Y ahora, ¿dónde tenemos que ir? Al puntito, no sé ni dónde tenemos que ir Pero bueno, jodeis cómo tiene el traje Ya le pide, eh Vamos Mirad, mirad Arras de suelo Uuuu Espera Por aquí, aquí está Al piso Al piso, Franco Al piso A ver Spiderman ha salvado a Wendell virus Y a los científicos de los robots furiosos El antihidotoconos ¡Funciona! ¡Sí! ¿Cómo que esto es el fin, chavales? Sí, funciona Doc, el serumen funciona Gwen y los científicos están salvados ¿Qué está sucediendo? ¿Has visto las noticias recientemente? Hablaron de poner toda la isla en cuarentena Me preocuparon de una pandemia global Estoy tratando de acelerar mi serumen Antes de que este virus se extiende Enseñe de Nueva York ¿Estás bien? ¿Crees que nunca me perdonan? Están a salvar una ciudad Si, eso ayuda No la ciudad Mi familia Todo el mundo Todo el mundo Estoy seguro de eso Pero vamos a volver a la ciudad a través de control Todo el mundo va a estar bien Vale No quiero un traje nuevo Así voy bien A ver ¿Qué es lo que nos manda ahora a hacer? A ver A ver, a ver, a ver Estoy prácticamente viviendo en el cuarto baño Bueno, no Venga ¿Dónde tenemos que ir a la speedy? Dilo tú ¿Cree que этом? ¡B م ¿Qué es lo que buradaですか? Yarnn Es un buen Vale, pero ¿el banco dónde está? A ver, un nuevo mensaje ¿Y el banco? ¿Para dónde queda? ¡Oh, mierda! Un bicho de estos asquerosos Te tengo Otra vez, te tengo ¡Hostias! Cuidado con esa, con la fregonda ¡Este es el último golpe que te voy a dar! ¡Golpe de gracia! Ah, pues no Ahora sí que sí, ¿no? El último es este, ¿no? Ahí Ahí estamos ¡Uh! A ver qué es lo que me dice la gente, a ver ¡Olé! ¡Olé! ¡Ahí! ¡Qué aplausos! ¡Olé! ¡Olé! Vale, ahora hay que ir al banco, dice Pero ¿dónde está el banco? A ver Al banco Entra en las cloacas Laboratorio secreto Laboratorio secreto de Oscar Cloacas Banco Ha dicho que fuimos al banco, ¿no? ¡Al banco! Vamos, ¡Vamos, Speedy! Ahí No se puede entrar por ahí Solo dentro Por ahí Por aquí, por aquí ponía ¿Eh? Vale, sí, pero ¿dónde entra el banco, tío? Ahí creo que había una cloaca para entrar No Ahí estás ¡Entra el banco! Vamos a ver quién está detrás de todo esto ¿De acuerdo? Vamos a ver ¡Vamos a ver! ¡Entra el banco! Vamos a ver ¡No! ¡Vamos! Ok, ok, lo haré, te daré el combate, pero no me maté. Hey boss, tenemos policías en todo el lugar, no hay un camino. No te acerques, tengo un plan de escape. Sabemos que estás ahí, Felicia. Tú y tu cúsi se van a salir, bien y fácil. Veo que mi reputación me precede. Mi papá estaría tan orgulloso. ¡Tú, ven conmigo! Joder, está buena, eh. No hay que ir. No hay que ir. Intracción. Otro por aquí. No hay que ir. Joder. A todos. Está limpio el banco. Wow. Están todos fuera, ¿no? Todo ok. ¿Dónde viene ahora? ¡Criente! No hay que ir aėr. No hay que ir a la esquina. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Uff! ¡Qué patadón! ¿Eh? ¿Se ha quedado? No sé, quizás puedes tomar los aeroductos de su oficina. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Feliciana! Es que estos dan unos buenos golpes, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Espiedemann! ¡Vamos! ¡Espiedemann! ¡Lol! Mundo cabrón Vende la metralleta Por metro que habéis huido eh, flipa Voy a poner donde salgo Voy a entrar por aquí Voy a caer en algún sitio de salida Joder Ahí estás Primero a este, este es peligroso Y ahora este que es más peligroso todavía Cabrón Mira donde está ese también eh Joder lo que dura este no Bueno, no, no, no No, no, no ¡Aquí mejor! ¡Uf! ¡Cabrones! ¡Por fin! ¡Buff! ¡Los! ¡Los! ¡Buff! ¡Pruces! ¡Los! ¡Jos! ¡Cabrones! ¡Eso, es suficiente! ¡Estoy listo! ¡P Elizabeth! Joder, lo que tarda es morirse, chaval Oh, ¿qué es lo que haces? Ese no muere Buah, creía que podía oír por ahí No muere No me deja suelta por encima Tampoco Vamos, tío Que fuerza, tío Que fuerza, tío Que fuerza, tío Que va, tío No muere, eh Yo creo que se ha quedado buggeado esto Voy a intentar salir de aquí Porque no muere Y por ahí no puedo salir Por ahí tampoco Se ha quedado buggeado el juego Se ha quedado buggeado el juego Pues le estoy metiendo una paliza increíble Y no... No 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 Nada Nada No muere, tío No muere, tío A ver si me puede jatear la telaraña Cuando le de ese golpe Que va Voy a reiniciarlo, chicos Este... Si Si Estáis viendo que Se ha quedado buggeado No es mi culpa O sea No No consigo matarle, ¿vale? O sea Al otro le he matado bien A este Se queda buggeado No le puedo matar Ni hacer nada Así que empezamos de nuevo esta parte Y ya está Así que vamos a por él Otra vez De nuevo Vale Cuidado a estos De las armas Y ya está Hijo ¿QuéPoio A ver si esta vez muere Ahora si Ahora si Ahora si Ahora si Queda uno Ahora si Se habia quedado super bugueado eh gente Super super bugueado Asi que nada chicos hasta aqui el capitulo de hoy Lo siento no me dejaba pasar ni me dejaba hacer nada Y nos despedimos nos vemos la siguiente Chao Chao